Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de las flores del frío de Silvia Carlandi y vamos con el vídeo Bueno, este es un libro autopublicado, tiene 316 páginas y es un libro que nos engaña un poco, ya que en la sinopsis nos dice De pronto un silicio extraño invade la cocina, se mezcla con el calor y después todo ocurre muy despacio El miedo, la sombra de tu cuerpo que se alarga, la manzana que cae, una voz que aterra Según esto, parece un thriller criminal totalmente y esa es la impresión que a mí me dio y lo que le pareció a la persona que me lo regaló, ya que me lo regalaron por reyes Sí que es una frase que describe totalmente el comienzo del libro, pero que nos engaña de una manera muy grande ya que para nada tiene de thriller, es un libro que nos cuenta la historia de una familia de una madre y sus dos hijas en la época del 34 en Asturias, con todo lo que hay, todos los problemas que hay con los mineros y nos cuenta todo desde el punto de vista de una de las hijas, de Valentina que ve como su padre es secuestrado por uno de los camiones de la ley, supuestamente en aquella época y no vuelven a saber absolutamente nada más de él Es una historia que nos cuenta todo el contexto que hay en esa época Está situado en un pueblo cerca de Cabaña Quinta, de ayer, más cerquita de donde yo vivo, no está excesivamente lejos y nos cuenta todo lo dura que es la vida en esa época, todo lo que pasa Es un libro bastante fuerte, quizás como pega ponerla, que como no pone los años en los que se van sucediendo los capítulos hay veces que vuelve hacia atrás y no te centras hasta que ha pasado una o dos páginas del capítulo Pero bueno, quitando eso, yo creo que quizás a todos los que son asturianos o tienen relación con la minería Es un libro que les va a encantar Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar aquí